Hoy me hablaron de ti y no quise escuchar ni ponerme a fin, que superaron los tormentos de tu esencia. No digas que me encantaba de hablar, se despierten mi mamá, se estaban por mi ventana, los estrella fueron a flor, y así pasó un día, un día, un día, un día, un día. Y así pasó un día, un día, un día, un día, un día, un día. Y así究竟 Se retúe la esencia y se retúe el amor Se diluye en el sueño y no te pierdas en tu mano Y es un paso de un día, un día, un día Un día, un día, un día, un día, un día Y es un paso de un día, un día, un día, un día Y es un paso de un día, un día, un día Y es un paso de un día, un día, un día, un día Y es un día, un día, un día, un día Bien, apuesto por vivir Se entiende como cera de la nada No hay besos de vestido, sin miedo No puedo dar la fuerza Mi amada está ahí Si no soy mía, mía, mía Mía, mía, mía Si no soy mía, 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 mía Si no soy mía, 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 mía ¡Venga Lucía!